¡Viva la última! ¡Viva la última! ¡Viva la universidad! ¡Vola el entero! ¡Vola el entero! ¡Vola el entero! ¡Viva la mitad! ¡Ven tu cuerpo! ¡Ven tu cuerpo! ¡Van a la infección! ¡Van a la vida! ¡Van a la represión! Soy estudiante latino, soy estudiante, estudiante de la evolución Soy estudiante latino, soy estudiante, estudiante de la evolución ¡Gracias! ¡Viva el Palo Nacional! ¡Viva el Palo Nacional! ¡Viva el Palo Nacional! ¡Viva la vez! ¿Quién lleva la batuta? Si los estudiantes, los voy a ir a hacer Mi sopejita, me han olvidado mi cojolita 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 Si los voy a hacer nada, me han olvidado mi cojolita ¡Gracias! ¡No corras! ¡No corras! ¡Tranquilo! ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras! ¡Tranquilo! ¡No corras! 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 ¡No cor ¡No van a dar educación! ¡No van a dar dinero! ¡No van a dar atención! Aquí llegaron los refuerzos, gracias. Tenemos que pagar universidades privadas, amores. Tenemos que pagar universidades privadas. Pero yo estaba tranquilo. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ya esta la fuerza represiva del Estado? ¡Suscríbete! Y detrás están los otros. Muchachos bravos, valientes. Y detrás de la dificultad en la universidad, no tenemos a la autoridad. Eso es... La fuerza, che, avanza. La fuerza no será más... ¡Ah! 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 balas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.